3, 2, 1, 2, 3 Por ser la dueña Y escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que sigo aquí Sintiéndote Con este miedo ¿Por qué no aguantes? Que el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Qué envidiosa distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora Que mi canción te toca Acuérdame de mí Necesito tanto verte Y escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que no te olvido Que no hay distancia Que no se tenga Que a veces caigo Y en el recuerdo De tus manos Con mis olores Y me hacen sonreír Y así me siento feliz Dentro de esta tristeza Necesito tanto verte La quebradita Quisita guachatea El cabrón pensó ahí Ahora que estamos bailando Y nadie nos está mirando Yo quisiera que usted sepa Lo que siento Por usted Que yo vivo enamorado De sus ojos De sus labios De su cuerpo De su boca Y nada tiene Dile niño Un buenísimo aplauso Per Matteo e Martina Grazie ragazzi